Cinco metros del arco de Sosa y sin ningún compañero alrededor. El toque de Suki. Juega para Ceballos. A Llovi al segundo palo. El centro para él. Atención, arriba. Llovi. Sosa. Sosa para sacar la pelota al córner. Ahora lo dejaron libre. Hay tiros de esquina para Godoy Cruz. Como en el primer tiempo. Donde apareció varias veces. Está marcando mal la pelota por arriba. El equipo de Liniers. Mirá lo que hace Domínguez. Queda obnubilado por la pelota. Sin tomar la referencia del hombre que llega libre. Tiene más el tomba. Ahí lo tiene Ayobí. Lo tiene Ayobí para liquidarlo. Vino el centro de Ayobí. Está Suki. Sosa. Le da vida a Vélez. Lo tiene Lertor. En la línea. Yamil Azad de cabeza. Cuando la pelota entraba. El balón se iba afuera. Ahora el saque de costado para Vélez. De milagro se ha salvado Vélez. De milagro. Cada vez que acelera el tomba. Es una chance para convertir. Perfectamente habilitado. Está Ayobí. Que tiene la referencia de un arquero que le achica el remate. Por eso mete el centro atrás. Es buena la intervención de Sosa. Después no le queda recorrido a Lertor para pegarle bien. Por eso le queda la pelota muy atrás. Y le da como puede. Tal es así que el remate es defectuoso. Y se salva Vélez. Era, hubiera sido, podría haber sido el primer gol de Lertor en 85 partidos en primera. Mirá. Ayobí llegó. No se fue el balón. No se fue el balón. No se fue el balón.